¿Sabías que las palabras pueden ser puentes entre distintos mundos? Además de unir ideas y pensamientos, pueden enlazar nuestra realidad y aquella en la que habita la imaginación. Incluso hay quienes usan las palabras para conectar lugares y hasta personas. Un ejemplo es la poeta chilena Rosabetti Muñoz. Desde pequeña sentía una profunda atracción por las palabras, especialmente al verse rodeada de historias fantásticas que se mezclan con la realidad, como es común en la isla de Chiloé. Su formación literaria comenzó al ingresar al Grupo Chaycura, una escuela de poesía fundada en 1976 por el escritor Mario Contreras Vega. Luego comenzó a estudiar en la Universidad Austral de Chile para convertirse en profesora de castellano. Para Rosabetti Muñoz, el ingreso a la educación superior marcó el momento en que decidió dedicar su vida a escribir poesía. En 1981 publicó Canto de una oveja del rebaño, su primer poemario. En él expresó lo que significó mudarse sola a otra ciudad, tras haber pasado toda su vida en Ancud. Años más tarde regresó a Chiloé para hacer clases y, aunque el trabajo la alejó por un tiempo de su pasión, ella jamás dejó de escribir. A la fecha ha publicado más de una decena de obras y ha recibido diversos premios y reconocimientos. Rosabetti Muñoz ha dedicado su vida al desarrollo de la cultura y la educación de niñas, niños y jóvenes. A través de sus clases y talleres busca potenciar la lectura colectiva y la escritura como medio para expresar quiénes somos y comunicarlo al resto de nuestra comunidad. De esta manera, todos podemos construir puentes y conectarnos a través de las palabras.